Bueno Joaquín, me imagino primero muy contento por la victoria y también porque tenés a toda la banda de vínculo acá que te vino a acompañar. Sí, la verdad que se vinieron todos. Espectacular. Creo que Cuba es eso, es toda la gente, amigos, familia y bueno, hoy por suerte estamos muy felices. Fedeces también a tu mamá acá al lado tuyo, me imagino que el Día de la Madre es una compañía muy importante. Sí, por supuesto. Y deja de lo más grande que hay, así que especial para ella y el enano, mi hermanito. En Cuba el objetivo de este equipo, siempre lo dicen, es salir campeón. ¿Cómo se le gana a Indubo en la final? Se gana a lo Cuba. Con 80 minutos de locura, 80 minutos de no parar. Enfrente tenemos un gran equipo que si aflojas un minuto te vas abajo. Pero bueno, confiamos en que vamos a ganar a lo Cuba. ¿Por qué crees que se vea este presente de Cuba? Porque venimos laburando hace tres años en la reubicación. En martes y jueves laburamos muy fuerte con la cabeza en esto. Quedan 80 minutos y estos siete días vamos a laburar igual que hace tres años.